Estamos muy atacados, hemos salido muy 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 deprisa, mirad aquí tengo mi ropa, la novia me está esperando ¿Y qué Nazaret? Cuéntame que cómo estás, qué nervios tienes Vale chicos, si oís ruido es porque mi suegra se está peinando el pelo, se lo está secando y tengo que hablar, lo siento porque es muy tarde ¡Hola París! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Estás chica otra vez? ¿Qué hace aquí sin maquillar, con un rolo en la cabeza, con el aborno? Os explico, hoy me voy de pedido y voy a maquillar a la novia y he puesto un vídeo en Instagram si queríais que lo grabara No voy a grabar el pedido entero pero sí como la maquillo, vamos a hablar con ella, a ver qué tal, qué es esto de pedirse y todo eso, ¿vale? Así que acompañarme, voy a pintarme solamente los ojos y allí meterme la cara, ¿vale? ¡Suscríbete al canal! Me han maquillado los ojos Ayude a maquillar la cara Voy a vestirme corriendo y nos vamos porque no me va a dar tiempo Hola chicos Estamos muy atacados Hemos salido muy 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 deprisa Mirad aquí tengo mi ropa La novia me está esperando Es normal que me ponga verde Nazaré si está viendo esto Lo siento, perdón En fin, pero más está guapísima Bueno chicos, pues he llegado corriendo y me he puesto a pintarla No me ha dado tiempo a hablar porque estaba muy concentrada Pero bueno, ya la estoy limpiando la cara para maquillarla Chicos, seguimos difuminando la base Que lo he tenido que mezclar Para conseguir el tono que ya tiene Ya está, mira para arriba que dan jodidas Y que Nazaré, cuéntame que cómo estás, qué nervios tienes Si es un día más bonito de tu vida Cuéntame todas esas cosas Pues esto solo se lo digo una vez, ¿no? Estoy muy nerviosa Es algo que dejas de ser niña Porque a ver Sí A ver, eres grande Pero estás en tu casa Con tus padres Ya Es que te cambia la vida A partir de hoy te cambia la vida Pero es una experiencia muy bonita Que solamente se vive una vez Y es que no tiene nada que ver A estar casado O sea, es una Todo es bonito Todo es especial La verdad es que no te vas a arrepentir Si estás con la persona indicada No te vas a arrepentir Oye Jaja Pardo Tremendo tumbado Y dice así Camina Hoy me ha vuelto a ver Me enamoré De ese vestido de luna Y el que yo le regalé Hoy me ha vuelto a ver Me enamoré De ese vestido de luna Y el que yo le regalé Hoy, la vuelta a ver Me enamoré De ese vestido de luna Y el que yo le regalé Hoy, la vuelta a ver Me enamoré De ese vestido de luna Y el que yo le regalé Hoy, la vuelta a ver Porque dan amor y te dan el alma Los gitanos son amor porque dan amor y te dan el alma ¿Quién se pide? ¿Quién se pide? Lo más bonito de mi casa ¿Quién se pide? ¿Quién se pide? Lo más bonito de mi casa Para no hacer cantar Flores en el aire Flores en el aire Flores en el aire Y a la María que su maquilladora se le canta Flores en el aire Flores en el aire Se ve llancen, no es por nada No va a pasar Chamba, chamba, chera Que yo le meta a mis manos Lo más bonito de mi casa Es el que voy a llegar aquí ¡Más bonito de mi casa! Está Increjimo de dormir La carita es amor porque dan amor Lo más bonito de mi casa Lola io La cara de la nata, la bonita no la hay. Olé, 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 olé. La cara de la nata, la bonita no la hay. Olé, 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 olé. Ay, ni nace de sepide. Con la familia lo chupalo. Son gitanitos muy buenos. Son gitanitos cristianos. Su papá se llama José. Y su mamá la vegoña. Es el niño su tobalo. Es su niño preferido. Cristo, en el periódico. Que los unan amor verdadero. Cristo, en el periódico. Que los unan amor verdadero. Ay, chicos. Acaba de pintarla. Había muchísimos nervios porque ya había venido la cámara. Todo el mundo me estaba esperando a mí a que terminara de maquillarla. Yo no me había terminado de maquillar. Este pintalave no me lo iba a echar. El pelo me ha quedado fatal. En fin. Hemos pasado más nervios que ella. Porque luego encima lo íbamos colocando. Íbamos ayudando. Íbamos recogiendo. Íbamos no sé qué. Aunque quisiera. Es que no podía grabar. Es que no podía. No podía. El móvil lo tiene Aaron. Pero bueno. Voy a meter diferentes planos. Y cosas para que lo veáis. Así que nada. Voy a saludar a las cuatro personas. El primer saludo es para Sole y Ricky. El segundo saludo es para Rocío Navarro. El tercer saludo es para Mara7478. Y el cuarto saludo es para Lorena Bautista Fernández. Un besito a todo el mundo. Gracias por estar suscrito a mi canal. Y mandarme captura. Bueno chicos. Pues nada. Soy la peor bloguera del mundo. Lo sé. Pero es que. No es que iba yo ya arreglada. A grabar y ya está. No. Tiene que pintarla. No me ha dado tiempo a grabar más. Luego después allí para cenar. Hemos cenado cada uno en un sitio. Porque es que ahora con esto del COVID. No se puede. No nos podemos ajuntar. Entonces había un poquito ahí de jaleo. Entonces no os he grabado. Pero bueno. Lo poquito que he grabado. Los planos y un cachito así del llegamiento. Os los pondré y ya está. ¿Vale? Nos vemos en el próximo jueves. Os quiero. Mira mi maquillaje. No lo he enseñado. Es que ya no queda nada de mi maquillaje. Bueno. Que os quiero. No. 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 Gracias por ver el video.